Muy buenas aquí Aloncomentante, estamos en Fobremanager 2015 y continuamos con la serie con el QPR en el cual, bueno, ya adelantó bastante, bastante tiempo, ahora nos encontramos a 2 de diciembre y tenemos que ver como han ido las cosas hasta el momento y es que nos encontramos en décima posición una posición tranquila, sin ningún tipo de problema y cierto es que los dos últimos partidos como lo podéis ver aquí, los perdimos contra el Tottenham y Sunderland pero si vimos los partidos contra... que llevamos haciendo es que llevamos una mala racha, eso es cierto pero también hemos tenido que jugar contra Manchester City, que perdimos, el Chelsea empatamos 2-2 oye, no está mal empatar contra el Chelsea, luego Sunderland lo perdimos 1-2 y el Tottenham lo perdimos 0-1 ahora nos toca Everton y Swansea y demás, bueno, pues la cuestión es que perdimos, por cierto el... la Capital One Cup, la perdimos en la tercera ronda contra el Chelsea, perdimos 0-2 después ganamos contra West Brom, contra Watford ganamos y el Fulham empatamos y el Stock ganamos 5-1 que fue la mayor derrota, victoria, perdón, la mayor victoria que hemos conseguido hasta el momento con el QPR después vino esta mala racha de resultados, que por cierto la mayoría fueron televisados en el cual empatamos contra el Crystal Palace, Manchester City perdimos y contra el Chelsea empatamos Sunderland y Tottenham, como os comentaba, acabamos perdiendo bien, visto esto, vamos a ir un momento a las tácticas y os enseño un poco como ha ido la cosa las tácticas prácticamente seguimos con la misma táctica que empezamos la primera temporada que dije que iba a probar y que al final, oye, estaba dando bastantes resultados y de momento voy a continuarla porque me gusta bastante este... ¿cómo lo llaman aquí? 4-4-2 diamante o en rombo con laterales bastante ofensivos nos está yendo bastante bien por el momento y vamos a seguir utilizándolo después tenemos el 4-2-3 estrecho, en el cual, bueno, no es que lo haya usado mucho pero sí que me gusta poner este lateral izquierdo muy ofensivo y este de aquí, pues aquí juega o Nuova o juega Mika Richa cuando no está lesionado o yo que sé, o Sorensen, ¿no? por ejemplo en este lateral más defensivo luego aquí a Jacolini, pues un jugador más ofensivo que Paredes y Sandro bueno, está Sandro, pero Sandro no juega aquí, ¿eh? sería más así ¿vale? y después tenemos la táctica del 4-1-2-3 o 4-2-5-1 o como diablo lo queráis llamar en el cual, bueno, no la he usado aún, aún no he tenido que usarla realmente no me ha convencido esta de momento así que la práctica de las que he usado ha sido el 4-2-3-1 estrecha y el diamante que es el que por defecto suelo ponerla en todo momento bien si vamos a ir un momento a la plantilla, vamos a... si, por cierto, a un Pablo Barrera aún no le consiguió que le den el permiso para que pueda jugar con nosotros un jugador que era importante porque en ese lateral derecho o carrilero derecho era donde iba a jugar él y pensaba que he tenido dos oportunidades para conseguir ese permiso para poder inscribirlo pero una me la rechazaron y la segunda, tres cuartos de lo mismo así que no he podido hacer nada así que, bueno, es lo que hay de momento es un poco... es un poco lo que hay vale, parece ser que el duermen está interesado en Sandro y te prometo que aceptaré con la oferta que hagan siempre y cuando sea... sea el valor que consideramos, ¿no? o sea que, si bien el duermen que venga pero que vamos a hablar con ellos primero he estado pensándolo un poco y creo que necesitaría un traspaso para poder seguir disputando la Copa de Campeones y después de entrenar menteres del Manchester United en mí me gustaría pedirte permiso para negociar con estos y finalmente hacer una oferta entiendo las razones por las que quieres fichar un equipo con el Manchester United y te prometo que aceptaré cualquier oferta que hagan siempre y cuando coincida con el valor que te damos me temo que voy a estar esperando el Manchester United puede perder el interés y no estoy dispuesto a correr el Diego ¿eh? lo siento mucho pero no puedo ponerte los deseos de un jugador individual por encima del interés del equipo está siendo muy poco profesional y no tengo la idea porque estamos discutiendo esto ya que no se ha hecho ninguna oferta y no voy a sentarme aquí a perder tiempo hablando de ello hasta que no llegue una oferta de verdad y punto es que, vamos a ver, ¿cómo puedes decir? que no estás, o sea, le digo que si viene una oferta y consideramos que el club es buena pues la aceptaremos y ya está y no, es que el tío se quiere ir gratis ¿o cómo va esto? venga hombre el tarado de la cabeza en lo que estás vale negociación sobre Cook este jugador que le hicimos una oferta este jugador de 18 años que entraría dentro de los parámetros de jugadores jóvenes 5 millones te voy a dar 4 y a ver qué tal a ver si acepta esta oferta de 4 millones de euros yo creo que Cook es un buen jugador y que puede llegar a ser un jugador importante de nuestro equipo recordamos que solo se puede fichar a jugadores libres o jugadores libres o o esto ¿11 millones de euros? ¿me está diciendo que Wagner Love cobra 11 millones de euros? ¿estamos locos? madre mía Wagner ay Dios mío 11 millones de euros joder la virgen que lo parió estar en el balanza de la oficina de premio bueno premio de mejor jugador joven y ya estamos a punto de jugar nuestro partido contra el Everton un partido que será bastante bastante complicado pero que intentaremos hacer lo mejor posible intentaremos esa victoria que tanto esperamos y que todo poco a poco vaya fluyendo han aceptado nuestra oferta por Cook así que cerramos el acuerdo ya tenemos otro jugador joven para para nuestro equipo que poco a poco vamos complementando y vamos haciendo grande vamos haciéndolo muy grande este equipo y que tendrá un futuro más que prometedor eso sí me tienen que dar premio me tienen que dejar seguir evolucionando el equipo porque como me despidan me voy a cagar en la madre que les parió a todos vale de momento quieren ampliar la cesión de Alilovic bueno estoy de acuerdo que se puede ampliar la cesión de Alilovic no va a jugar con nosotros así que vale ellos jugarán con un 4-1-3 1-4-1-2 4-1 bueno es el 4-5-1 para mí es un 4-5-1 eso 4-1-4-1 como diablo le llamen nosotros vamos a jugar así voy a poner a Fer por match Keiko por match que no está haciendo una buena temporada match mira que la temporada anterior hizo muy buenos partidos pero en esta temporada no acaba de destacar voy a poner a Bacali y a Colins y Magara en la punta de ataque Farlin puede jugar por Chelemans y Goldinga por William voy a dejar que juegue un poco necesitamos esta victoria Goldinga venga va vamos a empezar ya este partido la moral de los jugadores está un poquito baja así que en el caso de que la cosa no siga avanzando tendré que hablar con ellos para subir un poquito la moral seguro que va a notar la ausencia de Pablo Barrera se le va muy complicado sin su gran calidad estamos preparados así que no pasa nada ellos jugarán con Destro en la punta de ataque con Bertrand y Miralles en las bandas jugadores muy rápidos y mucha calidad Gary, Barry, Fletcher y McCartney dos jugadores más físicos que otra cosa aunque Fletcher es más un organizador pero de pases cortos tampoco se complica mucho la vida y bueno vamos a ver que le ha ofrecido una cosa vamos a hacer una presión bastante consistente aquí 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 y aquí vale y continuamos aplicamos los las instrucciones y empezamos este partido es que esperemos que a ver si podemos sacar un resultado bueno contra el Everton un Everton que está muy muy peligroso Miralles para destro y uff primera jugada por parte de ellos en el 15 segundos 15 segundos y me han hecho una ocasión de peligro mala señal eso pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible nosotros seguimos con el 4-4-2 en rombo que nos da mucha más calidad en el centro del campo y unos laterales bastante ofensivos aquí vemos Robinson que se la da a Megara para Fer Fer para Faulín Faulín para Bacali que pierde la pelota Bacali Bacali pierde la pelota recuperamos la posición venga vamos chicos vamos 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 a ir Bertrand Bertrand que corre la banda que cuando lo consigue parar sacamos la pelota vamos 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 me cago la leche Destro consigue su primer gol segundo gol de la temporada para él Matías Destro ay mal 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 minuto 30 del partido y Mirallas consigue el otro me cago en la leche vaya resultados negativos que estamos consiguiendo y un Mirallas que nos está haciendo pupital mucha pupita en esa banda izquierda que está jugando Jack Robinson que es un jugador joven pero que tiene que dar un poquito más de sí vamos a ver es esa que de banda que se la regalamos y luego Mirallas otra vez otra vez haciendo mucho daño Fer la saca el largo para Emegara Emegara que se la juega Emegara Emegara oh ese juego directo ese juego directo que parecía que nos iba a ir bien pero al final no hubo posibilidad de contrarrestar los ataques rivales o sea o ganar ese ese uno contra uno contra el portero vale ellos acaban jugando desde la defensa y le dan el balón a Mirallas vamos vamos McCarthy oh destro el tercero tío joder Matías destro consigue su segundo gol en el partido y mal vamos mal vamos uff bueno Emegara para Bacali Bacali para Forlín Forlín para Jacolis Fer Lambía para Keiko que no consigue progresar charla del equipo este partido ya está más perdido que otra cosa vamos ahí Onua Onua para Jacolis Jacolis para Fer Fer para Jacolis Jacolis para Fer nada no conseguimos rematar coño Robinson Robinson para Keiko Keiko para Bacali Bacali para Keiko Keiko para Jacolis Jacolis que juega en corto hay buena pared esa intentaron progresar pero al final no hubo manera Robinson para Fer Fer para Faulín Faulín pierde la pelota y Onua recupera ahí con tranquilidad la envía largo para Emegara Faulín Faulín para Jacolis Jacolis se va remata Jacolis vaya golazo de Jacolis este joven jugador que se está convirtiendo en un bueno un buen delantero al final esto lo ha hecho él se fue de un jugador por ahí y desde fuera y desde fuera del área justo desde fuera del área mete un golazo por la escuadra que nos pone 3-1 en el resultado y en el marcador cuidado con mirallas y uff dio en el palo creo ¿no? si no me equivoco se ve un poquito irregular pero creo que dio en el larguero esa pelota vale sacamos limpia vamos a parar esto charla del equipo no hemos parado ¿no? charla del equipo no puedo hacer comentarios vaya por Dios tácticas 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 Bacali se va a ir Pantara Beltarap el héroe fell por Uri Telemans Faulina aquí y Telemans en esta posición vale pues Tarap y Telemans van a entrar en el terreno de juego y veremos si ellos hacen alguna cosita más si conseguimos alguna jugada más de ataque aunque no tiene mucha pinta esto ¿eh? no tiene mucha pinta Bains para Barry McCready Destro Bains que prácticamente se han puesto a jugar la pelota uff otro gol de Destro vuelve a rematar solo vaya lástima vaya lástima eh uff vale en el largo para McCready cuidado con eso cuidado con eso chicos tenemos que ir con mucho 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 cuidado ya esto ya está perdido no hay nada más que hacer aquí esto está todo pescado en el mercado no sé eso McCready mete el quinto tío vaya golazo de Alden McCready vaya golazo que me ha metido la madre que lo parió pues nada seguimos jugando ¿qué le vamos a hacer? Keiko para Jacole Jacole para Faulín Faulín pero de la pelota Tielemans Sandro Talbar Faulín Jacole y se me gara y no consigue rematar en Megara bueno 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 pues 5-1 nos han ganado un Everton que con los 3 delante nos han hecho picadillo y bajamos en la posición nos encontramos en 12ª posición ay 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 quien se nos pone chunguita la cosa uff nosotros tenemos que seguir tenemos que seguir con tranquilidad y jugaremos el próximo partido contra el Swansea y veremos que tal funciona la cosa de momento poco más podemos hacer si es que las cosas no están avanzando como esperaba que avanzaría esto o sea que de momento tranquilidad chicos tranquilidad no pasa absolutamente nada pero tenemos que ir con mucho cuidado Ronecha con el cuerpo técnico empezar a entrenar vale cogeamos Italia muy bien y quitamos vale pues prácticamente prácticamente esta derrota nos ha hecho muchísimo daño si vamos a mirar los fichajes vendrán este portero que yo lo fiché con 18 años pero acabo de cumplir 19 así que que le vamos a hacer esta no es mi culpa así que vendrá este portero por 165.000 euros Lewis Cook que vendrá por 4,6 millones de euros Van Nelo lo hicimos en oferta pero nada y Rico Zamberini ah no está contratado por el Lens ah no pues entonces porque porque digo que lo hemos fichado no lo hemos fichado pensaba que sí pero al final no conseguimos fichar a este jugador Lewis Cook que sí que vendrá a nuestro equipo o esperemos que venga a nuestro equipo y luego Ricardo Zambellini que bueno este es un jugador que estaba por ahí perdido digo vamos a ojearlo pero nada más continuamos avanzando y veremos que tal funciona la cosa segundo partido contra el Swansea aunque creo que lo vamos a ir dejando ya hemos hecho bastantes cosas a ver si para el tema de diciembre conseguimos algún jugador algún tipo de cesión que eso sí que estaría dentro del planificado y creo que puede ir bastante bien en nuestro equipo y y veremos 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 que tal la ampliación de cesión de Alilu va a confirmarse perfecto y el fichaje de Cook fichaje de Cook que nos viene muy bien así pues hemos jugado un partido hemos conseguido un fichaje más un fichaje más que nos vendrá perfecto para nuestro equipo y si miramos tema de fichajes ojeo y veremos a ver que tal funciona la cosa en este tema de fichajes vamos a ver que que podemos hacer a ver valor si pongo valor 0 esto es curiosidad hay bastantes jugadores a ver atributos mentales Jorge Luis Agote digo a lo mejor sale algo ¿sabes? atributos técnicos nada aquí no hay nada mamá dudiza nada corners hombre Juan Román Riquelme Alex Central ah no mira punta Alkerimi no está Acran Campillo Pedro Morales Santibila Ángel Sánchez Vicente Barnetta nada vamos a ir dejándolo ya creo que hay poquita cosa más que ver y si este 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 capítulo se va a acabar ya espero que os haya gustado y ya sabéis que si comentáis dais a like y compartís vendría perfecto vendría perfecto de nuestro equipo 2017 voy a hacer una oferta para el 2016 bueno Lucho González ¿por qué no? coger este centro campista aquí Lucho González un jugador con mucha calidad y que no sé cómo lo estaba haciendo la verdad es que lo he hecho un poco así a voleo bueno se fue al a buscarse un poco a la vez castañola pero es un jugador que podemos fichar para nuestro equipo es un jugador que viene libre o sea que no hay ningún tipo de problema para ello pues esto hay que mirarlo esto hay que mirarlo porque hay jugadores interesantes y veremos a ver si se puede sacar rendimiento de alguno de ellos así que me pasaré el rato viendo y si hay algún tipo de fichaje lo comentaremos en el vídeo siguiente o en el próximo vídeo y nada más espero que os esté gustando si dais like comentáis si compartís se agradece y si no pues no lo hagáis vosotros mismos y vuestra conciencia así que pues aquí lo dejamos y nos vemos en la próxima adiós y no lo hagáis